Aquí amigos míos de YouTube, vamos a ir ahorrando bastante experiencia, para subirle después a los estados que vienen siendo de Revengers, ganar bastante experiencia. Más en el cambio, si ya tienen un personaje creado, bueno que no, si hacen de cada diario, les va a salir un libro rojo, que te da de una hora a cien, cien de experiencias. Y este, ¿cuándo se suben? De volada. De que será si son 10, suben a 13 o a 14, dependiendo hasta donde suben. De que ya no tengo este libro. Y en algo muy mal, que dicen de que se haga vagas, Este, pues también pueden usar puños. Aquí voy a distribuir esto. Listo, ya está. Conforme vayamos subiendo a piso, vamos a estar subiendo el nivel de este personaje. Vamos a ver aquí. ¿Qué quiere? Ah, está en qué. Vamos a hablar con esto Que es Un NPC Vamos a ver que nos pide Ok Comida de mascota O ríe Tenemos que derrotar escama, pluma y girón Ah, pero es de Recolectar, no de matar Tenemos que recolectar Yo llevo bastante tiempo Aquí en la nave y así que se tiene que hacer Y bueno Yo digo que Se tienen que usar puños Yo digo Si no Si les piden una habilidad Si les piden una habilidad Que te piden Puñal o Puñal o Va a acabar que les pide un Pero bueno Tenemos que dudar De dudar Tenemos que matar A este rey Otra vez Yo digo Como subir Más o menos Porque no se mucho de Rebeña Y pues Como no me No se que Como se hace Pero si he visto Lo que yo sé Más o menos Vamos a buscar Ustedes Ustedes le sirven bastante Al Str y también A los críticos Que es la Ahora me falta Ahora me falta A ver Me falta la N Aquí está la N Bye Hey Eso era lo que Me faltaba a mi Bueno Igualmente Me faltaba Vamos allá A entregar Lo que acabamos De terminar Ahí está En EPC Vamos a estar Subiendo piso Por piso Si se queda En un piso Que está muy difícil Y no lo pueden No lo pueden Este Acabar Pues quédense En el pase 3 Quédense En farmiendo Si Ah Bueno Les voy a explicar Más o menos De que ser Estos De los resultados Le van a subir Un 255 Bueno Vamos a subirle Vamos a subirle Que sea El energético Les estoy enseñando Más o menos Que no se muy bien El ralaveño Ahí si me dicen Me comentan Que me faltó Tiene que subirle Más o menos Me dicen A 20 de cada uno Lo voy a dejar Para ahorrar Un poquito De eso Vamos a la siguiente Pisa Así Y yendo De piso Por piso Ganando Experiencias Si tienen Libro Úselo Pero para que Ustedes saquen El libro Tienen que Tienen que Hacer BK En un piso Que será En el fase 3 En el fase 3 Ahí quédense Farmiendo Haciendo BK También Para que ahí Saquen Este Libro De experiencia Y con eso Suben Rápido De volar Ok Esto ya Lo tengo Ahora tengo Que termine Aquí me venía De un libro Pero No lo tengo Ahorita Vamos a derrotarlo Puse Empuño Si Se beneficia Más Puse Empuño Si reciben Una habilidad Dagas Ustedes Usen La La Skill Pero que Tenga que ver Con el puño Ya que Las hechas Que son Con dagas Pues Las suben De nivel Al 10 Y se Convierten El rey Y la pueden Usar Y nos Salta En 3 ¿A dónde Vas? Dale Fin Finish Yo subí a nivel 11 Nivel 11 Papu Así Así van a estar Yéndole Así como Le estoy Haciendo Yo Se quedan Atorados En una fase Regresen Al fase 3 Y se quedan Haciendo Deca O farmeando Y ahí Les va a venir Este Les va a venir Nos puede sacar Un libro Asas Runas La sacan A runas Y Le meten En Crystal Case Este Str Le meten Dex Le meten Ataque Y También Con lo que Tienen que Haberlo De Más Ataque Se ocupa También Ardex Porque Ese También Tiene Tres Más Que Todo Metano Str Usan Libros Si ustedes Tienen Y suben Más Rápido Así ¿Qué tenemos Que Hacer Ah Deja Tenemos Que Matar La Abeja Tenemos Que Matar La Abeja También Si es necesario Si le bajan Mucho Pongan La Evitabilidad De Trapista Ok También Subo A mí También Se han Oído Hacer Eso Voy a Subir La Vita Vida Porque Vita Vida Bueno Ya tengo Puesto Listo Tenemos Tenemos Matar A La Abeja Así Vayan Así Vayan Este Subiendo Piso Por Piso Ya 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 saben Cuando Se Quedan Atroz En Un Piso Que No Puedan Si son Si son Nueve El Bajito Que Pense Ahorren Dinero Y Cóprense Una 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 Armadura A nivel Doscientos Porque Después Van a Venir Pisos Más Más Duros Y Van a Poder Este Matarlos A los Pisos Más Fuertes Un Hacer La RIS También Porque Desbloquea La Armadura Y Te lo Pones Y Desbloqueas Ahora El Dinero Haciendo De Acá Vendan Las Astras No Vendan Runas Vendan Astras Y Con Estos De Dinero Haciendo De Caos En Farm Así Como Estoy Haciendo Yo Bartlebe Vamos A Buscar Bartlebe Aquí Tengo 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 Vamos a buscar el botellín de la copa. Eliminadla. Eso. Y así van a estar yéndole piso por piso. Hasta. Hasta que ustedes mejoren su personaje. Hasta que ustedes mejoren su personaje. Podrán vencer a los otros pisos más fuertes. Yo hasta aquí dejo el video. Chicos. O amigos de Youtube. Como sea. Yo los quiero muchísimo. Y bueno. Así le van a estar haciendo. Subiéndole la. Los estados. Si son. Son. Reveñes. Son guerreros. Son. Son. Vagos. Suben en la STR. Son. STR. Ah. Pero en el. En el. Vago también le tienes que meter. Inteligencia. Esa es otra cosa que. Tiene que hacer otro video. Tiene que hacer otro video. De aquí yo dejo el video. Déjenme su like. Chicos. Suscríbanse a mi canal. Después les traiga. Les pido de utilidad. Lo que expliqué. Chao. Los. 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 Gracias por ver el video.